La colocación de las 11 traves que soportarán el graderío principal del Estadio Tlauicole concluyó este jueves, por lo que la empresa ITISA continuará con la conexión de los módulos de las gradas y el detallado final de esta parte, así lo refirió el gerente de la obra, Carlos Iván Peregrina. Como todo proceso siempre tenemos que ir agarrando un ritmo, al principio fue un poco complicado, son estructuras que la verdad son únicas, nunca habíamos trabajado con ellas, me refiero a lo que era la forma y la parte de la conexión, ya que son muy esbeltas y necesitamos ir tomando esa parte del proceso. Explicó que dejarán listo el colado de las uniones entre gradas, así como el piso de las mismas. El trabajo de la siguiente etapa consiste en la instalación eléctrica y la colocación de sillas, labor que estará a cargo de otra empresa. Las gradas como ya se colocaron en la zona que ustedes están viendo, van lo que son las conexiones entre cada una de ellas, se alcanzan a apreciar ahorita entre cada grada una parte de un colado, el cual ya hace el amarre completamente entre lo que es la trabe portante y lo que es la grada. El gerente de la obra adelantó que requerirán de algunas semanas más para terminar con la instalación de los módulos. Necesitamos dos semanas para poder concluirlo, ya todos los módulos y a partir de ahí tenemos una semana y media para poder concluir con las conexiones entre ellas y los firmes de compresión. Preciso que después de este trabajo seguirán labores de albañilería y detalle final. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.